¿Cuál es el tema de la música? ¿Cuál es el tema de la música? Yo creo que solo hago eso. ¿Eso es lo único? No creo mucho en los artistas, como en la cosa renacentista, como hacer pintura, no sé. Yo escucho mucha música, sí. Investigo mucho, escucho de todo lo demás que pueda. De hecho, probablemente escucho más música que hago música. Eso, sí. Sí. Yo diría que lo más serio que hago es la música y casi es lo único. Es lo que he pensado toda la vida.